Bueno, en primer lugar hay que puntualizar que la decisión colegiada del Cabildo está sujeta en primer lugar al ordenamiento legal que establecerá en su momento, ya que lo analiza y lo discuta el Congreso del Estado. El único municipio que no había actualizado esta situación, que es un ordenamiento jurídico, es el municipio de Mexicali. Lo único que se ha hecho es dejarlo sujeto a lo que vaya a aprobar el Congreso del Estado en su oportunidad. Por otra parte, lo que sí es cierto es que se va a intensificar una campaña de promoción, de advertencia, para que en el cuidado del medio ambiente todos pongamos la parte que nos toca. Eso es lo que se aprobó de manera colegiada en el Cabildo. ¿Se va a generar un fondo también, un fondo económico? Sí, viene el planteamiento hecho en la exposición de motivos que en caso de que esto llegara a ocurrir, se establezca para la inversión en todas las medidas que hay que tomar, ahora que sobre todo ya se está empezando a medir y que hay resultados palpables de las acciones que tenemos que tomar como ayuntamiento. ¿Y los automovilistas son los únicos que contaminan Mexicali? No, señor, yo creo que hay una acción ahora sí que de responsabilidad compartida entre todos los actores, no nada más los automovilistas, las calles sin pavimentar, algunas empresas, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ser de manera armoniosa y colegiada. ¿Y qué decisión colegiada ha tomado el Cabildo para combatir otras fuentes de contaminación? Bueno, pues esas son las cosas que también tendrán que irse revisando al alcance de lo que ya es muy claro y notorio, tan sencillo como es.